La palabra de Dios abarca un periodo histórico que se extiende desde la creación hasta la venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Sí, y más todavía lleva la mente hacia la vida futura y abre ante ella la gloria del paraíso restaurado. La palabra de Dios ha permanecido la misma durante todos los tiempos. Lo que era verdad en el principio es verdad ahora. Aunque nuevas e importantes verdades adecuadas para las cambiantes generaciones han sido abiertas al entendimiento, las revelaciones actuales no contradicen a las del pasado. Cada nueva verdad comprendida torna más significativa a la antigua.